Chavales, hoy les traigo un tutorial que podría ser perfectamente del año 2012. A petición vuestra y de mucha gente que está llegando al mundillo de PlayStation 3, les traigo esta guía súper fácil de cómo poder llenar tu PlayStation 3 de esos juegos que encuentras por internet. ¿Recuerdan cuando estábamos horas y horas con apenas un mega o dos de descarga para descargar un jueguecillo en formato carpeta de Play 3? Seguro que te acuerdas, así que quédate en el vídeo que te va a traer buenos recuerdos. En aquella época descargábamos juegos en formato carpeta, no existía el formato ISO, no existía en las tiendas, no existía nada más que una página de internet, un par de ellas, no sé si era PC3 pirata creo, bueno que lo recuerdan, lo ponen en los comentarios, no me acuerdo exactamente qué página era pero creo que era PC3 pirata puede ser o ese era un foro, pero no me acuerdo chavales, ahí se descargaba un juego en formato carpeta, después de muchas horas y días en mi caso para tratar de descargar un juego pues te podías encontrar que funcionaba o que no funcionaba y lo que le está pasando a la gente ahora mismo es que se está encontrando todavía ese tipo de juegos que ya os digo, yo cuando lo he visto que me han pedido ayuda digo, esto lo traigo yo súper rápido. Pues sí chavales, juego en formato carpeta que era simplemente pues una carpetita donde dentro pues venían archivos, archivos que no entendíamos lo que eran pero que funcionaban y claro, lo que usábamos nosotros era un USB y a jugar, pero claro, hay gente que dice vamos a ver, yo ya no tengo espacio, no tengo disco duro externo lo suficientemente grande para estas cosas y los quiero poner dentro de la consola. ¿Cómo se hacía eso chavales? ¿A que se acuerdan? ¿A que era muy fácil? ¿Recuerdan? Simplemente con el USB puesto en la consola desde el cual nosotros cargábamos el juego nos veríamos al mítico Ultiman, chavales, que ha cambiado poco, ha cambiado poco desde que existe poco, prácticamente nada y desde ahí nosotros lanzábamos nuestro juego recuerdan que había juegos que había que pulsarle el triángulo darle a la opción de cargar sin disco, cargar con disco, o sea, una pasada por ejemplo, este juego si lo queremos cargar, le damos al triángulo no, chavales, al triángulo no era, era el cuadrado, fijaros, por ejemplo este recuerdan que tiempo aquello, fijaros lo que hay debajo, chavales tenemos por aquí, venga, a ver si me quito yo, aquí estoy, mirad disco de juego, carga directa, interno, emular, BD, externo, parche USB todo esto, lo que había que liar, chavales, todo esto le teníamos que decir a la consola en cada momento si teníamos el juego en el disco interno, en el disco interno, si lo que quisiéramos que hiciera una carga directa o sea, una locura total, pero bueno, vamos a lo que vamos, chavales vamos a, os voy a enseñar, voy a refrescar la memoria para copiar juegos del disco interno 1 USB pulsamos, select y estar al mismo tiempo y aquí, vale, se nos abría esta carpetita por defecto aunque creo que estaba en otra ruta, yo la voy a cerrar esto era como un PC, ahí estábamos todos flipando oh, tenemos un PC en una Play 3, incluso con más potencia y más memoria de algunos PCs de aquellos años pues fijaros, vamos a PC 3 root y aquí nosotros tenemos que seleccionar el USB, vale que sería DEP USB 001 o 002 y por defecto siempre nos decían que teníamos que tener una carpeta llamada GAMES o GAMES, vale, acabado en Z o en S, da exactamente igual donde dentro teníamos que tener el juego también nos decían que el juego tenía que estar renombrado simplemente con el ID, ¿no? como vemos por aquí es Blues 31278, pero no ya con el tiempo se vio que daba exactamente igual entonces lo que hacíamos o lo que hay que hacer para copiarlo dentro de la consola es ponernos encima del jueguecillo, vale darle al círculo darle aquí a copiar como si fuera un ordenador ahí estábamos todo el mundo flipando y nada, de nuevo nos vamos a PC 3 root vale, abrimos como otra ventanita nos vamos a DEP HDD0 entramos dentro doble clic, dándole dos veces a la X y buscamos una carpeta que se llamaba GAMES ¿veis? que tenemos esta de aquí que pone GAMES pues aquí dentro, entre tus otros juegos que es que tendría le damos al círculo de nuevo y le damos aquí a pegar fijaros, hasta hay opciones ahora que antes solo existía de pegar como hizo pues así sencillo nosotros lo pegábamos inconveniente de este tema es que en aquellos años en aquella época usábamos USB en formato FAS32 y FAS32 solo admite archivos de 4 GB o menos ¿vale? tú puedes tener mil archivos que sean de 1 GB que no hay problema pero si uno solo de ellos tiene 5 GB el formato FAS32 no funcionaba ¿qué tenemos que hacer? conectarla por FTP por FTP tardaba un huevo en copiarse de un disco y si no, pues había por ahí un truquillo un tutorial de hacer un enlace de red entre el PC la Playstation 3 tenías que modificar el ajuste de red del ordenador poner 10001 para poner una IP para hacer una conexión directa entre la Play 3 y el PC y digamos que veía exactamente lo que había dentro y lo copiábamos la verdad es que tiempo aquello y venga, aquí esperamos un poquito que termine de copiarse y una vez que había terminado pues ya está chavales ya aquí nosotros pues le pulsamos vamos a cancelar esto estamos L1 o R1 ya podemos quitar nuestro USB dispositivo externo para poder usarlo en otra cosa y ya lo tenemos libre, ¿vale? y ya con eso pues simplemente elegimos la pantalla de carga que más nos gusta a mí siempre me ha gustado estar aquí como ya tenemos el juego preparado dentro del disco duro ya simplemente lo que tendríamos que hacer o teníamos que hacer era darle a la X y salir afuera, ¿vale? recuerden también que había juegos que tenías que poner un disco para que la consola emulara ese disco y lo convirtiera en el juego que está... ¡Hostia! ¡Qué tiempo aquello es! una locura total tenemos por aquí una carpetita que creo que todavía existe ¿vale? que estaba por aquí yo no sé dónde era era por aquí había una carpetita que tú entrabas y automáticamente se convertía en un disco, ¿vale? por ejemplo como es el caso este del Bob Esponja que es el juego que acabamos de pasar, ¿vale? así que nada ya he refrescado la memoria y también un tutorial para toda esa gente nueva que acaba de llegar y no sabe cómo hacerlo pues sí, chavales los juegos carpetas funcionan a la perfección copiar, pegar no hay ningún tipo de problema pero bueno a día de hoy hay cosas mejores ¿no? juegos en formato ISO o los juegos de la tienda que simplemente pues te das a descargar deja ahí la consola descargando y bueno está todo del tirón ya y bueno hay aplicaciones DLC actualizaciones trucos de todo chavales todo lo que no teníamos en aquella época que éramos te lo digo yo de verdad y me vas a dar la razón éramos mucho más felices que ahora ¿vale? la historia de tiendas de fix de packs de bugs de que si me descargo esto no funciona que si quiero esta aplicación que si quiero este truco cabales antes era llegar jugar y hasta luego ¿vale? así que nada tutorial súper fácil sencillo de 2012 nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!